hola chicos bienvenidos a mi canal aquí yo saliendo de trabajar y mi familia ya estaba lista para irse a la calle dicen vámonos a comer le digo para donde para la papa pizza y miren pedimos win y ahorita van a ver la pizza la verdad mi gente ya no está buena como antes y vamos a pedir más win pero la verdad salada no vale la pena pero bueno se agradece que nos sacaron a comer verdad la pizza miren ya no está como antes estaba antes estaba muy buena la pizza pero ahora ya no la recomiendo quien papa pizza pero lo importante que me dan citó se se divirtió mucho en los juegos ahorita van a ver a continuación el gozo sus hermanas jugaron con él y esa fue la parte más bonita que los niños la pasó a gusto al lado de sus hermanas y nosotros ahí cuidándolos y pues la verdad la comida no estaba muy buena pero aquí andamos disfrutando de lo que queda de la tarde del domingo porque ya saben que ya el lunes yo descanso y pues aquí consintiendo a las bendiciones miren ahí ahorita va a salir a dancito de ese juego no se bajaba la bend y le encanta la resbaladilla y lo pueden ver mírenlo el muy feliz y contento pues sí chicos aquí saliendo un ratito de la rutina yo les quería grabar más pero el teléfono no lo llevaba cargado no sé por qué pero una noche no lo cargué y me fui al trabajo y se descargó pero aquí les comparto un poquito de mi domingo y un poquito va a haber de mi lunes ahorita les voy a enseñar como pueden ver la olga en oregon suscríbanse regálame un like no es un vídeo largo pero con gusto les comparto chicos el día a día mío y hoy tocó calle y que más que la bendición es feliz y pues sí chicos aquí compras tarjeta le mete dinero ya la metes a cualquier juego a jugar se divirtieron mucho mis hijas y mi hijo y pues hasta el cansancio se me quitó de ver la felicidad de mis hijos miren yo así salí del trabajo y me vine no vente vamos a ya después descansa y pues sí chicos aquí andamos con las bendis disfrutando saliendo de la rutina del estrés de todo verdad que causa el trabajo día a día y ustedes díganme qué hicieron a dónde fueron comenten me déjenme ahí sus comentarios chicos y chicas cómo les fue este fin de semana si salieron o salieron y pues miren aquí esta decoración a la entrada del restaurante miren esa calabaza es de verdad chicos esa calabaza grande es de verdad y esto pues un peluche aquí miren un zombie la calabacita y ahorita van a ver a otros zombies espérenme había mucha gente me daba penilla grabarle pero les grabé miren ahí hay otro y estaba lleno el lugar así es la papa pizza no la recomiendo no está buena ya y pues aquí ya vamos saliendo chicos y chicas derechito para el arroz fuimos al arroz a obviar y a comprar y ahí no les grabé ya los he llevado muchas veces chicos y chicas y como les dije la batería sacó se agotó y aquí es lunes y ya haciéndolo de comer a mis hijas me pidieron hamburguesas y para luego estar de chicos y chicas que me pongo a hacerles unas hamburguesas y bien ricas chicas miren yo recomiendo esa especie a limón con pimienta y compré estas carnes en el winco y pues a preparar unas ricas hamburguesas para mis hijas que vienen con mucha hambre de la escuela ahí pueden ver el pan muchas gracias por estar aquí solo en oregón aquí compartiéndolo un poquito de mi vida y que más les puedo decir lo mejor de lo mejor suscríbanse regalenme un like quesito amarillo y nos vemos hasta la próxima bye